Hay una unción allí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Dígalo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Pero aquí está la unción que cambia, hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Dígalo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Levanta tus manos así en esta noche, porque hay una unción cayendo en este lugar. Gracias a ti, Señor, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Vamos a moverte, Señor. Muévete en tu pueblo, Señor. La iglesia necesita de ti, Señor. La iglesia necesita la unción de tu Espíritu. Vamos a cantar. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi calor, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Con ese poder sobrenatural. Mi vida nunca más será igual. Será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Dios. Mi hijos. brajando con el poder del Espíritu Santo. Eliotación, kick. Señor, de amor. Padre attention, bendición, 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 bendición y bendición. Hay una misión aquí, cayendo sobre mí, llenándote, cambiando mi ser. Hay una misión aquí, cayendo sobre mí, llenándote, cambiando mi ser. Mi Espíritu y mi alma se están llenando, por el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se están llenando, por el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual.